Los agentes de la patrulla fronteriza son enviados a recibir atención médica a un hospital local luego de ser golpeados por presuntos migrantes indocumentados, así como lo escucha. De acuerdo a un comunicado divulgado por el sindicato de la patrulla fronteriza en Laredo, el incidente ocurrió la madrugada de ayer, 31 de diciembre, cerca de las tiendas Owlet Shops. El reporte señala que los agentes fueron atacados por personas que estaban en el país de manera ilegal y que fue tal la brutalidad del ataque que los agentes sufrieron múltiples heridas, fracturas y hasta laceraciones. En el comunicado no se especifica cuántos agentes fueron atacados, pero señala que ocho personas fueron detenidas tras este incidente. Ahora el FBI está a cargo de la investigación de este caso. Nosotros, por supuesto, le mantendremos informado. Y yo me pregunto, Bonnie, ¿por qué no hicieron uso de sus armas de fuego? Deberían de haber usado sus armas de fuego, ya que estaban siendo atacados. Atacados. Eso no tiene nada que ver con pedir asilo político ni pedir asilo en este país. Es una invasión descarada de Estados Unidos.